Todo dispuesto a comenzar el tercer tiempo y último de este partido donde están igualando 100% Actitud y Barrio Alegre. Con este resultado conserva el primer puesto el equipo de Barrio Alegre. Mueve Luna hacia atrás. Se viene por el sector izquierdo. Barrio no va a llegar. Barrio Luna salió un poco del asedio ahora Barrio Alegre después de esta jugada. El que ha sido sometido durante prácticamente todo el partido. Lamas desde el fondo. Las indicaciones de Martín Navarro, el árbitro de este partido. Otra vez Lamas. Se adentro. Hacia la izquierda. Ahora la defensa de 100% Actitud. Movía la bocha. Trataba de buscar un espacio donde poder desnivelar desde el fondo. El bochazo hacia adentro. Otra vez Arman ante la peligrosa Natalia Lamas después de una buena jugada de paso. Continúa la presión de 100% Actitud. Gran resultado. Está logrando Barrio Alegre ante las encumbradas jugadoras de 100% Actitud. Tercer tiempo. Es más, el equipo. Y otra vez. Excelente. Los reflejos de Arman. Evitó la conquista de 100% Actitud nuevamente. ¿Qué reflejos tiene la arquera de Barrio Alegre? Cuando hay una jugadora lesionada en Barrio Alegre. El esfuerzo de las jugadoras para tratar de la apertura del marcador de su rival. Su equipo que es superior durante todo el partido. Pero por ahora continuamos 0 a 0. Va a servir 100% Actitud. Hacia adentro. Va Lamas. Mirá Lamas. Natalia. También se equivocan las grandes jugadoras. Se apresuró. Y no pudo. Finalmente es para el equipo de Barrio Alegre. Por la infracción. Levantar el palo. Natalia. Luna. Hacia adentro. A ver si Barrio puede sorprender. Sale un poco del asedio. Por ahora continuamos 0 a 0. Barrio. Y ahí sí. Ahí puede aprovechar 100% Actitud. Porque se va Lamas. Muy buenos. El bloqueo de la defensa de Barrio Alegre. Continuamos ya. 0 a 0. En este último tiempo. La juegan. Salvareza. Lamas. Mariela en este caso. Si a la izquierda. Se viene 100% de Actitud. El bochazo. Le queda a Natalia Lamas. Otra vez. La presión perfecta. Se anticipa. Arman. Tuvo la oportunidad. Es más. El equipo verde. Pero por ahora. No le alcanza. Resiste. Defiende bien. El equipo de Barrio Alegre que con este resultado es primero en su grupo. Se viene. Se viene Barrio. Puede sorprender por intermedio de Luna. La cobertura ahora de Lamas. Cuando quería sorprender Barrio Alegre. Viene el bloqueo de la defensa de Barrio Alegre. Mucho público en cancha de barrio. Viendo las olimpiadas del reencuentro 2013. Hockey TV Trenque. Está presente. Para que nos pueda seguir por nuestro Facebook. Y próximamente. Página exclusiva. En la web del hockey. De Trenque Lauken. Se adentro. No puede. La desdoblaron en defensa a la jugadora de Barrio. Se va a Lamas. Jugada individual. Tiene paso. Hacia adentro. No llega Lamas. En la combinación. Era buena. La de 100% actitud. No pudo ser finalmente. Continuamos ya. 0 a 0. Minutos finales. De un partido. Atractivo. Donde ha sido superior el equipo verde. En el trámite del mismo. Pero. No dentro de las áreas. No pudo convertir. Por eso el primer puesto hasta ahora. Es para el equipo de Barrio Alegre. Que sigue defendiendo. Bloqueando. Bien en defensa. Todavía no está terminado. El partido. 0 a 0. Se viene por el sector izquierdo. Volco. 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 La había hecho bien. La infracción. Ahora es. Para Barrio. Ya consumiendo los últimos. Segundos de este partido. Donde Barrio Alegre está obteniendo una importantísima igualdad. Ante el gran equipo de 100% actitud. Hacia adentro. Volco. Va a ganar la número 10. Maniobra. De un lado hacia otro. El disparo de Volco. Arman otra vez. Lo que ataja Jesse Arman. Como en el partido anterior. Frente a Modas Aguilar. Otra vez arman la figura. Barrio. Desde el fondo. Hacia adentro. La posibilidad. Salvareza. No pudo ser. Perdió precisión. 100% actitud. Sabe que es prácticamente imposible vulnerar hoy en esta noche a Jesse Arman. Continuamos. 0 a 0. Castaño. La presión de Salvareza rinde sus frutos. Paso. Combinación con Volco. Hacia adentro. Lamas. Y otra vez. Los reflejos. Espectacular. De Arman. Es el final. Final. Del primer partido. Acaban de igualar 0 a 0. Barrio Alegre. Y 100% actitud. El primero en su zona es Barrio Alegre. Segundo. 100% actitud. Y el último episodio. Y el segunda parte de los cerúos. Y el tercer partido. Y el tercer partido.